Ok, ahora nos hemos venido a lo que es el acuario de aquí de Atlanta Ahorita pues ya pudimos entrar, al menos ahorita en el mes de julio Si están pidiendo hacer reservaciones, entonces asegúrense de hacer sus reservaciones con anticipación Los boletos pues obviamente los pueden comprar anticipados o pueden agarrar el City Pass Que eso pues ya te incluye esta más otras atracciones Por lo tanto pues yo ya vine también al acuario hace unos cuantos años Y se ve muy bueno, o sea esa vez la disfruté mucho Y pues bueno, a ver que tanto ha cambiado en esta época, verdad Pero pues bueno, se ve bastante bonito, bastante interesante Por allá hay comida, entonces si vienen con hambre pueden ir a comer Que es lo que justamente vamos a ir a hacer nosotros Y luego pues ya vamos a disfrutar todo lo que es el acuario Entonces pues bueno, vámonos Me pregunto si venderán cosas como del mar, ¿no? Sería un poco como extraño comerte un pescado y luego lo vas a ir a ver vivo nadando Bueno, y para agarrar la comida te piden que te pongas guantes Lo cual me llega ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues también van a encontrar Que el acuario está como dividido en ciertas secciones Hay como diferentes atracciones Por ejemplo, ahorita acabamos de ver como la cuestión esta de los forales Con las especies que viven alrededor de los forales Anteriormente vimos como las mantarrayas, los tigrones Ciertas de estas criaturas, verdad Que como que viven en conjunto Entonces pues aquí también están como divididas en diferentes secciones Lo cual pues me gusta más porque pues es más fácil poder ver cada sección Y así pues disfrutar, sales otra vez aquí Puedes ir a agarrar alguna bebida O pues descansar un poquito Porque claro, cuando uno viene a Atlanta Pues quiere andar disfrutando por todos lados Y uno necesita descansar de vez en cuando Oigan, ya encontré a Nemo ¿Y qué anda haciendo Nemo? Se quiere salir, mira Uy, este muchacho se quiere salir ya ¿Estará rascando la panza o qué? Yo creo que sí, está rascando la panza eso, mira ¿Cuál? ¿Esto de aquí? ¡Ajú, Stanford! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! Ahorita estaba viendo de que al parecer este acuario sí es el más grande del mundo. No solamente es el que más especies de pescado tienen. Creo que leí más de 100 mil especies de pescados. Pero también en tamaños. Es muy, muy, muy grande este. Yo había leído que era el segundo más grande, pero posiblemente sí sea el primero más grande. No sé. Nunca he ido a otro acuario incluso. Además también es de los pocos o el único que alberga algunas especies que casi no se encuentran en ningún otro acuario. Entonces pues yo creo que mucha gente que tal vez sí les encanta este tema de este tipo de animales. Pues así se les dice animales, ¿no? Entonces les encanta pues venir a este acuario en particular, ¿verdad? Pero aparte es una experiencia muy bonita. Desde esa primera toma donde prácticamente te pasan pescados en la parte de arriba. Hasta pues verlos así en el vidrio y pues ahí ver los pingüinos y todo eso. La verdad es que es una experiencia muy bonita. La verdad es que es una experiencia muy bonita. Y bueno pues con eso nos vamos despidiendo después de casi unas... ¡Wow! A ver... Dos horas y media hemos andado caminando acá. ¡Wow! Ha sido bastante, ¿eh? Ya los piesesitos definitivamente ya me están reclamando. Y es que bueno hemos andado para arriba y para abajo desde ayer. Pero nada, la verdad es que es el lugar muy bonito. Súper, súper recomendado. Pero nada, déjenme saber ahí en los comentarios si ustedes ya han venido al acuario o si quisieran venir. Igual yo creo que me topé con algunas personas aquí en el acuario. Y déjenme saber si ustedes me vieron por acá grabando. Sin más me despido. Les deseo mucho éxito, muchas bendiciones. Nos estaremos viendo en otro video. Bueno, ya tenemos un ganador aquí en la tiendita de recuerdos. Le compramos una mochilita, por lo menos algo que le dure un rato, ¿no? ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!